Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 31 de mayo de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.2991 con una tendencia todavía alcista en el gráfico de 4 horas, pero digo todavía porque está cayendo fuerte el euro desde el máximo 1.3061 que tocó en el día de ayer jueves. Había quebrado inclusive una línea de tendencia bajista en el gráfico diario, pero no pudo sostenerse sobre la misma y ahora parece tomar un sesgo a la baja sin perder de todas maneras la dirección alcista dominante. Lo cierto es que tiene primer soporte en el mínimo del día hasta el momento, 1.2970, el cual sigue 1.2935 y 1.29005, ya mucho más abajo 1.2880 y 1.2860 van a ser los soportes a seguir. En dirección alcista 1.3005, 1.3025, 1.3060 mencionado máximo del día de ayer y 1.3095. Los indicadores de todas maneras parecen anticipar una ligera baja del euro para las próximas horas, en especial el indicador de fuerza relativa que sale de la zona de sobrecompra para estar en zona de trading y ya buscando su 50% estocástico con una señal totalmente bajista. Por eso el quiebre del mínimo, 1.296870, que además coincide con una serie de máximos y mínimos anteriores, podría dar lugar a una baja mucho más importante del euro para las próximas horas. Medido en términos de FIBO, tenemos desde el último mínimo, el último máximo importante, un 61.8% en 1.2922 y un 38.2% en la zona de mínimo 1.2975. En cuanto a la libra estalina, cotiza en estos momentos a 1.5211 contra el dólar, con una figura de cambio de tendencia de la cual ya habíamos hablado el día de ayer, un doble suelo que tiene su objetivo en 1.53. De todas maneras, el precio de la libra se ha frenado en su alza en las últimas horas y tiene una corta línea de tendencia que permite unir los últimos mínimos ascendentes y que pasa justamente por el mínimo del día, 1.5185, además primar soporte. Si quiebra este nivel, la figura mencionada quedaría sin efecto y en ese caso 1.5155 y 1.510510 van a ser los siguientes soportes a seguir. En dirección alcista, 1.5240, 1.5280, han mencionado 1.5305, objetivo de la figura de doble suelo y 1.5335 son las zonas para considerar. Los indicadores por ahora con algunas señales contradictorias, esto cástico dan una señal bajista pero que no aplica demasiado en esta instancia de mercado con una tendencia ya marcada al alza, momento perdiendo algo de velocidad en las últimas tres velas de 4 horas y RSI llegando a zona de sobrecompra pero sin limitarse a la misma, todavía hay lugar para que siga creciendo la moneda británica. En cuanto al dólar yen, cotiza 100.41 con una tendencia ligeramente bajista del gráfico de 4 horas con un primer soporte muy cercano en 125 al cual sigue 99.95, 99.45 y 99 cents por dólar en dirección alcista, 180, 101.30 y una línea de tendencia que pasa en estos momentos por 101.85 pero muy lejana del precio actual y muy poco probable que el alcance es el tercer objetivo alcista para lo que queda al día. Los indicadores con señales bajistas, esto cástico con una señal renovada, no la que nos gusta pero con una señal al fin, RSI buscando zona de sobreventa lejos de la misma todavía y momento dando una buena aceleración bajista con un mínimo además que alcanza el mayor valor para el yen, mínimo en los gráficos, desde el día 9 de mayo. En cuanto al dólar canadiense, o el par dólar-dólar canadiense, cotiza 1.0338 con una tendencia que lentamente se va tornando alcista después de una baja, una mejora que ha tenido la moneda canadiense en las últimas horas y tiene objetivos al alza de 1.0365, 1.0390 y el máximo de la semana y máximo de mucho tiempo además, 1.0420 al que llegó el día miércoles a la baja, 1.0320, 1.0285 y 1.0250 son los soportes a seguir, los indicadores con algunas señales alcistas en RSI y estocásticos ya totalmente confirmada, momento todavía no reaccionado de su velocidad bajista pero todo indica que si quiebra 1.0365 así se dice, va a tener un nuevo movimiento alcista de precio durante la sesión americana. Se pueden unir los últimos máximos descendentes y en ese caso formar una corta línea de tendencia que puede ser a su vez una figura de continuación del movimiento alcista dominante que se extiende desde el día 9 de mayo pasado. El dólar australiano en tanto muy a la baja, 0.9596 ante el dólar con un gráfico de 4 horas que de todas maneras mantiene una cierta lateralización con un rango de precios bastante estrecho para lo que viene teniendo la moneda australiana en los últimos tiempos y tiene soportes en 0.9550 y 0.9525 para lo que queda al día teniendo en cuenta que este último valor es el mínimo además de mucho tiempo y que probablemente sea un suficiente soporte si el precio sigue cayendo durante la sesión americana. En dirección alcista 0.9630, 0.9660, 0.9695 y 0.9740 son los objetivos a seguir. La pérdida de velocidad del movimiento anterior a la baja hace que en momento genere una divergencia entre su línea y la curva de precios lo cual puede anticipar un movimiento alcista del OSI para las próximas jornadas, tal vez no tanto para hoy viernes pero sí para la semana que viene. Los restos de los indicadores, estocástico con una señal bajista, momento por ahora decía con una divergencia alcista y RSI con señal bajista pero no del todo convincente, es una señal que viene muy lateral y apenas se ha movido el indicador hacia abajo. El dólar francos suizo 0.9543 con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 0.9510, 0.9470 y 0.9435 al alza 0.9590, 0.9620 y 0.9650 son los primeros objetivos a seguir. Objetivos que podría ir a buscar el precio en las próximas horas teniendo en cuenta que ya estocástico está dando una buena señal alcista, debería confirmar con el quiebre de 0.9590 el precio de los últimos mínimos importantes, ahora ha convertido su resistencia. RSI saliendo de zona de sobreventa y momento por ahora agotado en su instancia inferior pero tampoco dando velocidad al alcista, por ahora ese momento se mantiene con señal a la baja. El dólar peso mexicano ahora sí, 12.8897 en estos momentos con tendencia alcista. El gráfico de 4 horas ha perdido muchísimo el peso en el mes de mayo y tiene objetivos alcistas en 12.91, 12.94, 12.98 como está marcado en el gráfico y 13.02 a la baja, 12.82, 12.78, 12.74 y 12.70 van a ser los objetivos a seguir con indicadores que al igual que el día de ayer presentan un claro agotamiento del movimiento alcista pero por ahora el precio no ha reaccionado en esa dirección, es decir, no ha caído y no está favoreciendo a la moneda mexicana. De todas maneras momento ha perdido velocidad, RSI se muestra ya muy sobrecomprado y estocástico naturalmente agotado en esta instancia del mercado. Podríamos ver una mejora de la moneda mexicana durante las próximas horas. El Eurogen 130.45 con una tendencia muy lateral y muy amplia en la amplitud justamente de precios que presentan en la última semana con algunos soportes muy cercanos en 130.10, 129.60 y 129.25 al alza 130.90, 131.25, 131.55 y la zona de los máximos de la semana en 132.15. Los indicadores por ahora con algunas señales bajistas pero claro, con el precio fuera de tendencia el que aplica aquí es estocástico que está dando una muy buena señal a la baja. El quiebre de 130.10 va a acelerar la baja del Euro ante la moneda nipona que podría llegar a darse dado que el yen mantiene una tendencia alcista ante el dólar podría inclusive quebrar la zona de 100 en las próximas horas y el Euro como hemos visto anteriormente cayendo ante la moneda norteamericana. Ambos movimientos a la baja por supuesto multiplican el movimiento del Eurogen. Algo similar sucede con la Libra Gen, Libra Estadina Gen que cotiza 152.77 también muy lateralizada y con un sesgo bajista importante que tiene soportes en 152.20, 151.80 mínimo del día 23 de mayo y 151.40. En dirección alcista 153.05, 153.40, 153.75 y 154.10 seguido del máximo de la semana en 154.55. Los indicadores decía con sesgo bajistas, con momento y RCI con señales bajistas. Tal vez no del todo ideales pero señales al fin y con estocástico aquí sí aplica totalmente con una señal bajista totalmente confirmada y el quiebre de 152.20 va a acelerar la recuperación del Yen ante la Libra Estadina. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de mes y un muy buen y reparador fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.